No hay veces Me empiezo a enamorar Solo han sido tres veces Con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado Y hablamos de todo un poco Y ese tercer día Me atreve a besar tus labios Abrazarte fuerte Y tú me correspondías Es por eso que Hoy me pregunto ¿Será que de ti Me empiezo a enamorar? Solo han sido tres veces Con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado Y hablamos de todo un poco Y ese tercer día Me atreve a besar tus labios Abrazarte fuerte Y tú me correspondías Es por eso que Hoy me pregunto ¿Será que de ti Me empiezo a enamorar? Siento que ya me haces falta Creo que sí es el amor Pues con solo escucharte Yo me siento tan bien Como ansío mirarte Y volverte a besar Para por fin decirte Cuanto te amo yo Cuántas veces Estando conmigo Diciendo te quiero Pensabas en él Y tú cuantas veces Diciendo cariño Jugabas conmigo Y yo sin saber Hoy quiero decirte Si quieres irte Pásalo Aunque me duela Es mejor No Voy a olvidarte Tú sabes bien Que no podía Pero tú Pero tú Vete con él Vete con él Y no vuelvas Y no vuelvas más Tenga luz Tantas veces Tantas veces Tengiendo cariño Jugabas contigo Y yo sin saber Hoy quiero decirte, si quieres sí me creer Hazlo, aunque me duela, es mejor Hoy voy a olvidarte, lo sabes bien Que no podría, pero tú, pero tú Vete con él, vete con él Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más Hoy, por primera vez, conocí lo que es amor Enamorado, tal vez De alguien que nunca me querrá Y que nunca sabrá Lo que siento yo Tengo miedo Tengo miedo La veo Y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar Y vuelvo a caminar, por donde tú vas Pero tú, ni me miras Te veo llorar Te veo llorar, a veces sonreír Pero no, no es por mí Siempre te amaré Siempre te amaré Tú siempre Tú siempre serás Vida de mi vida Y tú nunca sabrás Será mi secreto Hasta el final Hasta el final Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Pero tú ni me miras Te quiero llorar, a veces sonreír Pero no, no es por mí Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, y tú nunca sabrás Será mi secreto hasta el final Ni me miras Ni me miras La promesa que me hiciste tú ¿Dónde ha quedado? Has dejado a mi corazón por ti Acabado Me dijiste yo sería de ti Tu dueño Y que eras muy feliz Pero te has marchado Es posible olvidarte, sí Es posible Aunque sea grande mi dolor por ti Te olvidaré Yo no tengo la culpa, no Siempre te quise Me engañaste Tú me engañaste Fuiste mala, mala con mi amor Yo no tengo la culpa, no Siempre te quise Siempre te quise Mentiste Tú te reíste De mi pobre corazón No habrá No habrá ritmo Claro Es posible olvidarte, sí Si, es posible, aunque sea grande mi dolor por ti, te olvidaré Yo no tengo la culpa, siempre te quise, me engañaste, tú me engañaste Fuiste mala, mala con mi amor Yo no tengo la culpa, no, siempre te quise, mentiste, tú te reíste, de mi pobre corazón Yo no tengo la culpa, no, no tengo la culpa, yo no tengo la culpa, no, no, no No he podido conseguir que tú te fijes en mí He intentado casi todo, pero tú no quieres nada de mí Ni siquiera debo soñar en que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, que te debo olvidar Pero, ¿cómo te olvido? Si cada día te quiero más y más y más Solo, solo me queda esperar, tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Ni siquiera debo soñar en que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, que te debo olvidar Pero, ¿cómo te olvido si cada día te quiero más y más y más? Solo, solo me queda esperar, tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Solo, solo me queda esperar, tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Y porque te quiero, dices que porque te quiero ¿Acaso no sabes? Eres muy linda Eres lo mejor que me ha pasado Te quiero por cariñosa y también por caprichosa Te quiero por tantas cosas Oh, te quiero Y cuando dices que no, que no, te quiero besar ¿Acaso no sabes lo que yo busco? Es solo un poco jugar Y cuando dices que no, te quiero besar ¿Acaso no sabes lo que yo busco? Es solo un poco jugar Ah, solo jugar Pero la verdad Te quisiera comer a besos A besos Te quisiera comer a besos Eres mi mañana Eres corazón Mi ángel hermoso Regalito de Dios Música Música Te quiero por cariñosa Y también por caprichosa Te quiero por tantas cosas Oh, te quiero Y cuando dices que no, que no, te quiero besar ¿Acaso no sabes lo que yo busco? Es solo un poco jugar Y cuando dices que no, te quiero besar Y cuando dices que no, te quiero besar ¿Acaso no sabes lo que yo busco? Es solo un poco jugar Ah, solo jugar Pero la verdad Te quisiera comer a besos Te quisiera comer a besos A besos A besos A besos Eres mi mañana Eres corazón Mi ángel hermoso Mi ángel hermoso Mi ángel hermoso Regalito de Dios Pero la verdad Te quisiera comer a besos Música ¿Ya conoces este ritmo? Claro Tenderá Tenderá No he podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte nunca más Pero tú Me robas la calma Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco Te extraño Qué difícil aceptar que tú Ya no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo pagaría Yo pagaría Con mi vida Para que no sufrieras Es que ahora Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Te conozco Te extraño Qué difícil aceptar que tú Ya no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras Y quisieras Y quisieras regresar Y yo pagaría Con mi vida Para que no sufrieras Es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué, he sufrido por no verte amor Te conozco, te extraño, sin aceptar que tú ya no eres mía Es que ahora pienso más en ti, ahora pienso más en ti Es que ahora pienso más en ti, ahora pienso más en ti Es que ahora pienso más en ti, ahora pienso más en ti Reconozco, te extraño, sin aceptar que tú ya no eres mía Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía Música Un cariño que no era mío, caricias que no eran de amor Palabras que no eran sinceras Todo una mentira fue Pobre tonto que te ofrecía Lo poco que él tenía Pobre tonto que te ofrecía Solo su vida La casita que juntos soñamos Ya no será Ay, hasta pena me da Tú te reías de mí Y yo ilusionado Pobre tonto Pobre tonto Pobre tonto Enamorado Sin querer caminé Al lugarcito aquel Donde yo te veía Era la noche fría La luna me cobijó Y solo ella miró La pena La pena que yo tenía Era la noche fría Y la luna me miró Sin querer caminé Al lugarcito aquel Al lugarcito aquel Al lugarcito aquel Donde yo te veía Era la noche fría La luna me cobijó Y solo ella miró Y solo ella miró La pena La pena que yo tenía Era la noche fría Y la luna me miró Ay, hasta pena me da Yo ilusionado, pobre tonto, enamorado ¿De qué te vas? Ya no voy a detenerte Me cansé de quererte de esa forma como quieres tú ¿De qué te vas? Te deseo lo mejor Ya no temo perderte, me duele sí, pero nada más Gracias te doy por tanto amor, gracias por hacerme tan feliz Te extrañaré, lo sé, pero tú también llorarás por mí Pero tú también llorarás por mí Me quedaré con tantas cosas tuyas Como tu risa, como tu llanto, como tu mirada Con todo su encanto, te recordaré Toda mi vida me duele perderte, sí, pero tal vez es mejor así Tú te quieres ir y yo no voy a detenerte Me quedaré Con tantas cosas tuyas, como tu risa, como tu llanto, como tu mirada Con todos me encantó, te recordaré Con todos me encantó, te recordaré Toda mi vida me duele perderte, sí, pero tal vez es mejor así Tú te quieres ir y yo no voy a detenerte Tú te quieres ir y yo no voy a detenerte Tú te quieres ir y yo no voy a detenerte Tú te quieres ir y yo no voy a detenerte Yo quiero ser feliz solo contigo, quiero amanecer dormido entre tus brazos, quiero, quiero tu vida, a cambio yo te doy mi vida, yo nunca tuve nadie que me amara más que tú, por eso hoy siento que el cielo derramó su luz, por eso hoy, hoy sé que te amo, no falta nada en mí, ni lluvia ni aire, si te tengo a ti, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, ya nada me falta, si acaso el silencio para pensar en ti. Yo nunca tuve nadie que me amara más que tú, por eso hoy. Hoy, siento que el cielo derramó su luz, por eso hoy, hoy sé que te amo. No, no falta nada en mí, ni lluvia ni aire, si te tengo a ti, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, ya nada me falta, si acaso el silencio para pensar en ti. Si acaso el silencio para pensar en ti. No, no falta nada en mí, ni lluvia ni aire, si acaso el silencio para pensar en ti. No, no falta nada en mí, ni lluvia ni aire, si acaso el silencio para pensar en ti. Yo no conocía tan mágica sensación. No, no falta nada en mí, ni lluvia ni aire, si acaso el silencio para pensar en ti. No, no falta nada en mí, ni lluvia ni aire, si acaso el silencio para pensar en ti. Hoy, sé que te amo. Tú eres mi vida, eres mi sol y eres el aire que respiro yo. Tú eres mi vida, vida, eres mi sol y eres el aire que respiro. Y poco a poco yo te fui adorando, alguien como tú te encanta. Y poco a poco yo te fui adorando, hoy mi alma y mi corazón son para ti. Tú eres mi vida, eres mi sol y eres el aire que respiro. Tú eres mi vida, eres mi sol y eres el aire que respiro. Tú eres mi vida, vida, eres mi sol y eres el aire que respiro. Tú eres mi vida, vida, eres mi sol y eres el aire que respiro. Tú eres mi sol y eres el aire que respiro. Tú eres mi sol y eres el aire que respiro. Y poco a poco yo te fui adorando